bienvenidas a un nuevo vídeo de este su canal y mi canal estrella los vamos con la intro como vieron en el título en este vídeo mi chica preciosa vamos a hacer el tren viral de tiktok donde las chicas se está cortando el cabello mi amor claro que si se lo corta vamos a hacer y se lo dividen en varias sesiones para que quede tipo en capas entonces yo estoy segura quizás tú lo has visto claro que sí y yo mi amor yo voy a inventar con eso pero también voy a poner a cortarme las cejas más de lo que están o sea déjenme acercarme ustedes pueden que las cejas son como que llegan hasta ahí pero como que ya no se decide si va a llegar o no bueno mi amor yo me voy a cortar todo eso para que quede una deja recta y aquí por igual como que no se deciden no se deciden entonces vamos a ver qué tal esto también yo lo he visto bastante en tiktok que la gente se corta esto y la ceja le queda recta así que yo lo quiero intentar también que otra cosa vamos a hacer más nada solo esas dos cosas y ya creo que estoy un poquito nerviosa en realidad porque que señor ayúdame vamos a contarlo entonces dividimos el cabello primero voy a buscar un video en tiktok porque yo no quiero hacer una locura claro que no vamos a buscar tijeras dos gomas ya yo sé que voy a cortar aquí para atrás y toda esa cuestión vamos a ver qué tal esto va porque yo estoy como nerviosa vamos me llegas y vamos a hacerlo ya ya tengo las tijeras tengo el peine no voy a aguantar más para hacerme esto oigan yo quiero que el pelo me crezca pero estoy inventando también o sea quién me entiende vamos a mirar este micrófono de mi ropa claro que y es y vamos a ponerlo por un lugar donde yo lo siento él ahí también verdad me escuchan yo te pregunto si me escucha 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 esa música de limpie para baby que se va a mochar todo el cabello para como ya lo dice yo veo que este tren lo hacen mucho con el pelo mojado por ende el pelo está mojado no me está gustando no me gusta No se para que se hace el moño ahí de verdad que no, pero yo me lo estoy haciendo también. Miren como tengo las puntas. Esta es una tijera que voy a utilizar, no me descesiones ni siquiera. Me voy a quitar toda esta parte. Toda esta parte, no me la quiero quitar. Veo si esta derechito. Entonces ahora la parte que yo voy a coger es de aquí a la oreja, para que llegue a la oreja. Vamos a ver como hacemos esto. Vamos a ver como quedó. Déjame ver en el espejo. Ya yo le dije que si queda mal, yo voy a salomón. Aquí sí, por eso no me quité mucho cabello. Ahí fue enredo. Wow, pero el cabello está como complicado, porque me puse a desagradarlo. Y como que no le gustó que yo lo desagradara. Entonces aquí se supone que yo debo cortarlo un poco más corto que la otra parte. Producido por el saco de la oreja. Quiero ver si hay diferencia Quiero ver Siento que no la hagas Voy a cortar más Ahora sí Oigan, me voy a pasar el cepillo A mí se me olvida como que el micrófono está ahí atrás, señores Me voy a pasar el cepillo O sea, mi cepillo No le voy a enseñar mucho Porque va a durar demasiado el video Y tenemos que hacer otra cosa, ¿verdad que sí? Pero lo voy a tratar de hacer súper rápido Para que veamos el resultado en sí Yo le dije, si quedó mal, no me importa Voy al salón, me lo arreglan listo Nacimos para morir Entonces, ya está disque seco ¿Qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es que me voy a hacer Eh, vueltas en el cabello Porque como este es un corte Me voy a hacer vueltas en el cabello Porque como Disculpen las personas que están hablando Como este es un corte Ese corte como que requiere Puertas O sea, requiere Ese tipo de cosas Para que se vea bien Ok, chicas Tuve que venir para acá adelante Porque allá tienen música Entonces me van a poner copyright Y no quiero copyright Ya yo creo que me lo pusieron a un video Copyright Y ya yo no quiero que me pongan copyright Porque ustedes saben el proceso de copyright Eh, ¿qué le iba a decir? Miren, yo me hice esta cuestión En toda la cabeza Porque quiero que queden como ondulados Bien bonitosos ¿Verdad que sí? Entonces sí me lo dejaba suelto Y me lo dejaba así Y no quiero que queden así Entonces, ¿qué hice también? Bien, me voy a arreglar esta parte Toda bonitosa Pero tengo miedo por estas dos partes Que yo se disque un corte, mi amor Y ya tú sabes Tengo miedo de cómo queden Ya en las Ya cuando me lo suelte cualquier cosa Quizás lo arregle Pisa vaya al salón Porque yo no voy a perder tiempo Me voy a maquillar Para mostrarles el resultado Así esta parte Dura más tiempo Eh, así Porque esta parte tiene mucho rato Así Entonces vamos a empezar Y ustedes no van a ver el resultado Discúlpenme Porque siempre le grabo El resultado del maquillaje Así Hay videos de maquillaje en el canal Ahora simplemente Lo voy a hacer rápido Porque Tenemos que hacerlo de las cejas Y lo quiero hacer en este video Así que vamos a empezar Ah bueno, sí Aunque yo les pudiera mostrar aquí Pero tendría que traer el maquillaje para acá Porque ahí hay pues Ahí hay Copy high Vamos a hacerlo ahora Señores Yo estoy medio nerviosa Yo voy a empezar ya Sin muchos tabús Yo quiero saber si ustedes están viendo Lo que yo estoy haciendo Ven, o sea Me quité toda esta parte de acá Ya el pelo, mi amor Se soltó Está desesperado Porque quiere ver Quiere ver el resultado Y así quedó Me quité las puntas O sea Lo que hace que baje Eso fue lo que me quité Así que tranquilas No abusé tanto De mi misma Vamos ahora A pre-maquillado Estoy esperando que seque un poco Porque está un poquito húmedo Ok, vamos armando Ve que no llega No llega abajo Sino que Yo lo estoy Trazando Pero hacia allá Obviamente Yo lo voy a arreglar Con el corrector Así que tranquis No me convences Es como para hacerme las enzletas Pero bueno Aquí no estaba hablando nada con sentido Así que le quité el sonido Y ustedes están viendo Lo que estoy haciendo Ok Están súper feas Pero como dice una china Por ahí Confíen en el proceso Están boceando Señora Así que tranquilos Como quiera Yo siento que me quedo Para abajo Pero está bien Porque mejor no abusar Tanto de las cejas Así que está bien Difuminar con los dedos Yo difumino Como yo quiero Señores Eso de Ah, no sé Si así Hágalo como te creas Porque dígame No vamos a No vamos a Multiplicar la vida Yo no traje esta brocha Para eso Y ya yo la involucré La polvo de brocha Y es que no puedo Mira esa música lindísima Que mi melodía Se acaba Eso es muy lindo Yo no la vivo cantando O sea No es una música Que esté en mi place list Ni nada por el estilo Esa música Lo tienen los vecinos Verdad Pero si yo la ponen Yo me la disfruto Una música muy bella Muy bella Pero tú no me vas a ver A mí cantándola Todos los días Aunque esté en mi place Claro que no Ok, ya después de esto Las pestañas Y gloss Que compré un pintalabio Mi amor Y lo tengo como gloss Yo no cojo lucha ¿Coge lucha? No mami La vida es una Y ahorita uno se muere Dios libre Que sea ahora Porque uno no se quiere morir Pero si pasó a mí ¿Qué vamos a hacer? ¿No vamos a mortificar por eso? No baby Un poquito rozadita He visto que también Se lo ponen aquí Lo estoy haciendo Lo estoy copiando Porque uno no tiene oficio Si tú no tienes oficio Haz cosas así Cosas que no tengan oficio Ni yo sé lo que estoy diciendo Ok, me tengo este Laviar Que me encanta Lo congredón de lo chino Todo chino Menos la Menos el corrector Porque deschequean Ya, o sea Es algo que Listo O sea Una divinura ¿Verdad que es? ¿Verdad que es? Ahora Ahora sí Voy a TikTok Y vuelvo Porque dime Quiero que TikTok También ve el resultado Aunque yo puedo mandar TikTok para acá Ok, ya es hora De que veamos El resultado Juntas Así que Comencemos Ya yo estoy Medio emocionada Señores Porque uno nunca sabe Pero Uy Mi amor Dos Pero tú Quédate bien Claro Obviamente Hay que soltarlo Claro que Vamos a seguir Soltando Me voy a callar Y a poner esto En cámara Rápido Señores Si se llevan de mí El video no termina Porque yo hablo demasiado Entonces Ahí voy quitando Y ahí Yo después Comienzo a hablar Porque hablo Por un tú Y se te llama Así que Continuemos Vamos a soltar Ahora Este duró Más tiempo Que el otro Oh wow Señores Yo soy loca El resultado Me encanta A ver Si hay otro Por ahí Miren Ok Vamos a hacer Esto Como Tengo miedo Es lo único Que voy a decir Ok Ok Me voy a voltear Para ver Que tal El resultado Ok Este pelo De aquí adelante Está feo Pero este Me encantó O sea Miren las Miren las divisiones Que se puede ver Claramente Que aquí hay un corte Y aquí hay otro Un corteo Y Opinen Ustedes Súpero Sus expectativas La mía Yo creo Que lo voy a peinar Para ver mejor El colte Porque no me convence Así Vengo ahora Ok Lo desordené Todo O sea Le quité Todo O sea Lo peiné No se lo mostré Porque fue para allá atrás Quería ver todo Quería ver que tal Esto lo que hice Fue que me hice una ondita Para que quedara así Más Dice que bonitoso Y vamos a abrir Para que ustedes Puedan ver Más a detalle La gente está pasando Y pasó un botón Miren Opinen Opinen ustedes Opinen ustedes Me veo malona O no me veo malona Me gusta Me gusta Pero me asusta Me gusta mucho el resultado Mis chicas No me aguanté O sea Estaba editando el video Y dije Ellos no vieron nada No apreciaron nada Tengo que hacerle un video bien O sea Arreglarme Pero bien Para enseñarles Y aquí está Miren las Capas Las ven Las ven Entonces Miren el El flequillo Que me lo arreglé Mi amor ¿Quién me aguanta? O sea Dime Entonces ya chicas Que solamente Era para enseñarles Déjenme mostrarles Para atrás Para atrás Y así se ve O sea Ya saben Para que ustedes no digan Coche Pero distinto Tiparate No mi amor Fue Era que el pelo No estaba bien O sea No se apreciaba Entonces Ya Bye Y ya Hasta aquí Vamos a ver Que pase todo Para ver Que pase todo Y ya hasta aquí Mis chicas El video de hoy Gracias por ver Hasta aquí Gracias por Su apoyo Gracias Por su me gusta No se vaya Sin dejar un me gusta Pero si les gustó El video De un me gusta Comente Que tal el corte Comente Si les gustó mejor Antes de yo Quitarme las ondas O lo prefieren así A mi me gusta así Con más volumen Y nada Mis chicas Gracias por ver Nuevamente No te vayas Sin comentar En que sea Algo Comenta Porque veo Mis últimos videos Nadie comenta Y yo digo Pero señor Tuve un video Y como tú no vas a comentar Y le vas a dar like Así que yo le invito A que comenten Este video Lo que sea Su color favorito Comenten Si les gustó el pelo Comenten Todo Opinen Hasta critiquen Que se lo acepto Pero nada Mis chicas Esto es todo Por el video de hoy Hasta la próxima Bye